Octubre se ha convertido en uno de los meses que más bloqueos carreteros registra durante este 2021, en total 17, superado por septiembre y marzo donde se registraron 18 y 25 respectivamente. Sin embargo, este mes ha concentrado los bloqueos carreteros más extensos, tal es el caso del bloqueo a la carretera costera 200 en la comunidad de Santa María Guamelula, el cual se mantuvo por nueve días generando grandes afectaciones al sector turístico comercial. Hasta el corte del 29 de octubre, en la región del Istmo, en Oaxaca, persisten dos bloqueos, uno en el tramo Tuxtepec-Palomares y otro más en la carretera 185 Transísmica-Tramo Juchitán-Teguantepec, los cuales permanecen desde hace cuatro y cinco días respectivamente. A partir del 26 de octubre, el número de bloqueos carreteros activos aumentó hasta cuatro bloqueos al día, dejando claro por un lado la exigencia de atención de la población y por el otro la lenta intervención de las autoridades a este fenómeno perturbador que se efectúa desde hace más de dos décadas. Hasta el 29 de octubre, la región del Istmo cuantifica 120 bloqueos carreteros. De ellos, dos han permanecido por ocho días, uno por nueve días y uno más, acumulando ya cinco días activos. Con imágenes de Alexander Ibañez, Meganoticias, Noé Nolasco.